Con el objetivo de detonar soluciones de tecnología financiera en América Latina donde se estima que poco menos de 50% de la población adulta se encuentra bancarizada, Broxel y Google Club anunciaron una alianza a través de la cual, desde el Marketplace de Google, los usuarios que son principalmente empresas, podrían acceder a los servicios transaccionales que ofrece Broxel. En Tiempo de Negocios, Julio Reyes, Geraldo Televisión.